¡Sabrina! 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 Arrancamos en la C La verdad es que no sabíamos cómo iba a ser No sabíamos los rivales con los que nos íbamos a enfrentar Ese torneo fue hermoso Bueno, después nos tocó la B Que tampoco no sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar Los rivales son más duros Pero lo mismo, ganamos, empatamos un solo partido Y después ganamos todo, salvo la última fecha Sabemos que es fútbol y que cada vez es más duro Y que seguramente, ojalá que no Pero seguramente nos va a tocar perder Y que tenemos que estar preparadas para eso Pasamos por muchos momentos como grupo, como club Pero más como nosotras, los femeninos Tuvimos muchas bajas Tuvimos gente que se fue Y se les pasa por la cabeza todo el recorrido Nos cuesta todo el doble La remamos, como decimos aquí en Belgrano La remamos Mucha tierra tragada Que es lo que yo les decía a los chicos Están trabiendo mucha tierra de Liga Cordobesa Muchos años de Liga Es entendernos, apoyarnos Cuando hubo una selección Estuvimos ahí Fueron momentos difíciles Tenernos una a la otra Es muy importante Hoy puede ser una noche histórica Para el club atlético veerano Por muchos motivos Principalmente porque pueden ascender A primera división y coronarse campeonas Y en este marco, en este marco tan especial El gigante Alberti colmado completo 30.000 personas acompañando a las piratas En un récord histórico del fútbol argentino Aquí, aquí está Belgrano Aquí está el fútbol femenino La luna femenina radiante ilumina en esta noche de familia, amor y pueblo Femenina como estas pibas Radiantes al frente Siempre valientes Consiguiendo sus derechos Como bandera Belgrano primero Fue algo único Histórico para nosotras Para el fútbol femenino de Córdoba Nunca esperamos que la cancha esté tan llena Estaba toda nuestra familia ahí Amigos Una futbolista siempre sueña que jugar la cancha llena Y nosotros lo conseguimos Y eso te queda guardado para siempre Era un sueño Creo que todos tenemos Desde que arrancamos a jugar Jugar en un estadio con la cancha llena El recibimiento Ver que el estadio estaba lleno Y que éramos nosotras las que jugábamos Nada, ya desde ahí fue un sueño cumplido Cada vez que veíamos al masculino Decíamos ¿Cuándo vamos a tener una cancha llena así? Y que se diera acá Que se diera para el ascenso Fue muy fuerte Solamente salieron lágrimas Mucha emoción No lo podíamos creer Comienza en Barrio Alverde ¡El fútbol ferné! La pelota que la va a buscar Milagro Cisneros La tira hacia adelante Puerto Nuevo que no quiere complicaciones La termina revoleando Soledad Medina Ahí uno pierde de vista ya todo el contexto Y se enfoca en el equipo Y el equipo esos primeros 20 minutos jugaba mal No éramos las jugadoras naturales Que estábamos acostumbrados a hacer Y ahí estaba los gritos Y no me escuchaba Entonces le decía a la mili Que estaba cerquita Que le pasaba los mensajes a la central Y a la colo Y a la pomo De que nos reventaran Que jugaran Con todos los nervios Las ganas de jugar La gente Escuchar la gente Escuchar la hinchada Cómo cantaba Empezar a jugar Y la desesperación Por querer convertir o no No te ayuda en el partido Y uno sabía que iba Hasta que llegara el gol Cuando llegó el primer gol Se tranquilizaron Y empezaron a jugar A los 25 más o menos Que se abrió el arco Un pase Larry Reche Por el piso Y justo casi La agarra la arquera Se la alcanzó un pute Para el costado Y la meto Sabrina, 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 sabrina Sabrina, sabrina, sabrina ¿Cómo poder olvidar Este gol de Sabrina Si en un tiempo pasado Me despertó enamorado? Bueno, venimos desde hace mucho La verdad es que no fue nada fácil Llegar hasta donde hoy estamos Era más chiquita, vivía para el fútbol Era la única mujer entre medio de todos los varones Entonces la sufrí, la sufrí mucho Pero bueno, tenía amigos que me iban a buscar Y no les importaba nada Y me hacían jugar igual Si tenía que meter la pata la metía Y ellos igual Pero sí, que lo sufrí, lo sufrí Siempre quise jugar Pero antes no era tanto No se veían tanto las escuelitas Tantas chicas como ahora Y apenas vi yo que había chicas Quise ir Y empecé, tenía 12 Cuando empecé Cuando era chiquita y jugaba Era que todo con varones Y que típico De que te digan que machona Y que todo eso Y ahora ya no pasa Siempre me gustó el fútbol Siempre, siempre Me llamó la atención la pelota Mi papá me cuentan siempre Que no sé cuántos años Tenía, tenía 4 o 3 años Y me quince el tobillo Y me habían puesto una bota Y era el yeso Y no, bueno Tenía que tener la pierna arriba No, y yo andaba con el yeso Atrás de la pelota corriendo Con el yeso, tac, tac, tac Y mi papá me arreglaba Y dice, ¿sabes cómo quedó ese yeso, no? Jugaba siempre con dos amigos De ahí del barrio Y ellos son los que me enseñaron Porque a las patadas tenía que aprender Mayra no sacó el centro lejano La bajó la pómula Y le quedó la pepa ¡No! Traigan agua para pepa Que el golazo quiso Te deja en el piso Peppa, 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 Peppa Pasó Peppa, Peppa, Peppa Saca el centro y está Mayra Saca el centro Está Severo ¡No está Sabrina! ¡No! 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 Que lo disfruten y que le regalen a la gente Un espectáculo Que le regalen a la gente Que vino a verlas Que llenó al Verdi Buen juego Una idea Asociaciones Como lo hicieron En gran parte del año Con esos datos La quería controlar Acevedo llega Acevedo llega Mayra La picó ¡Mayra! Está Mariana La suelta para Rieto A ver la colo La van a comer de atrás La colo La vio muy bien Que bien que le empaló Para Reche 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 ¡Sabrina! 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 ¡Gol! Señoras y señores ¡Familia! Alegría divina Se vive en al Verdi Hoy al Verdi Corea Las pibas Que dejan sellada La historia divina ¡Familia! Belgrano Se consagró campeón Cuanta emoción Cuanta alegría Las chicas saltan Cantan Lloran Algunas tendidas en el piso Los abrazos serán eternos Lo pelearon La lucharon Pidieron Porque sea visible El fútbol femenino Porque nos vean Porque vean Que nosotras también Podemos jugar el fútbol Belgrano Se consagró campeón El femenino de Belgrano Es de primera división Fue tremendo Creo que teníamos Muchas ganas El grupo se armó Muy bien El equipo Tenía un solo objetivo Que era salir campeonas Poder ascender Y creo que Todas estábamos Enfocadas en eso Y eso fue la clave Para lograr Lo que Lo que hoy Vamos a vivir Cuando empezaron A decir Lo que era posible Lo de AFA Que arranquemos Yo la verdad Que ni lo creía En ese momento Lo veía como algo Muy lejano Solamente pensaba Que yendo a mí A Buenos Aires Iba poder jugar Estar acá En Córdoba En mi casa Con mi familia Y poder jugar En AFA Era algo muy lindo Y bueno Y después Ni hablar de todo Lo que vivimos ¿No? Belgrano tiene magia Las jugadoras Los jugadores Los empleados Estamos identificados Con lo que es la lucha Con lo que es la pasión El amor Tenemos un sentido De pertenencia Que tratamos De inculcárselo A todas las chicas Que vienen Es un sueño Que lo van a poder vivir Y van a poder Disfrutar De trabajar Jugando al fútbol Y haciendo lo que más le gusta Eso también Nos da un poquito De alegría Y más ganas De estar viviendo Estas cosas Para abrir puertas Y que el día de mañana Los chicos Y las chicas Que quieren hacer esto Que tienen una edad Ahora que arrancaron La escuelita Que sepan Que los sueños Se van a cumplir A todas las chicas Que transitaron Todo este camino De tantos años De lucha en el club Que por algún Que otro motivo Se tuvieron que ir A jugar a otro lado Por todas las que dejaron Porque tenían que trabajar La verdad que Todo esto es De ellas también No es fácil El fútbol femenino Pero bueno Es una lucha constante De intentar crecer Superarnos cada día Como mujeres Y que esta lucha Del fútbol femenino Sea a la par De los hombres En algún momento Y de a poquito Se nos van abriendo Las puertas Es paso a paso Es un paso lento Pero un paso Que cada vez que lo da Es súper importante Un técnico De Belgrano Me dijo Que tengo que dejar Que el fútbol Me sorprenda Todos los días Y nunca más Me lo voy a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.